...que llegara a casa antes de cenar, no sé si sonará... si tengo que citar el autor o... creo que no hace falta, ¿no?, que cite el autor. Pero también me ha dicho que somos el ejército de Pancho Villa, que seguimos siendo el ejército de Pancho Villa, o sea que con esto ya dejo las coordenadas ya bien fijadas para que se sepa quién es el autor de la consigna. Nada, simplemente agradeceros, invitarme a compartir esta tarde aquí con vosotros y con vosotras. La verdad es que tampoco se ha hecho mucho de menos, porque nos vemos casi todos los días, o sea que no nos da tiempo a echar nada menos, lo cual agradezco muchísimo. En este tiempo hemos estado, en estos últimos tres años, hemos estado trabajando yo creo que bastante codo con codo en cambiar buena parte de la relación entre el Ayuntamiento de Madrid y las asociaciones. Hemos ido avanzando en algunas de las ideas o de las reivindicaciones que venía manteniendo el movimiento vecinal durante mucho tiempo y hemos avanzado, no hemos resuelto todo, ni mucho menos, ni hemos avanzado todo lo que nos gustaría, está claro, nos queda mucho por hacer, pero aprovechando este aniversario y esta celebración, pues simplemente agradeceros el trabajo conjunto, agradeceros lo que nos queda por delante todavía de seguir trabajando juntos y los avances que vamos logrando poquito a poco y animaros a seguir adelante. Como siempre decimos, si decíamos hace, es que a la puerta lo he preguntado, ya hace diez años que hicimos la exposición aquella que hicimos con los de Barcelona y todo eso, y sí, efectivamente, parece ser que sí, que hace diez años que se ha pasado así como un poco volando. Pero, bueno, pues dentro de diez años seguramente, pues yo creo que podremos juntarnos y hacer otra celebración de estas e ir haciendo un buen inventario de avances y de logros, que eso además es independiente de quién gobierne, porque el movimiento vecinal, con independencia de quién gobierne, pues avanza, resiste y sigue cambiando la ciudad para bien. Así que, muchas gracias por vuestro trabajo, muchas gracias por estos cincuenta años y a seguir adelante otros cincuenta. Gracias. Yo decía Nacho que le he puesto alguien un córner, como si le tuviera castigar a una esquina, ¿no? Para hablar, bueno, era un poco porque pudiéramos ver las fotos a la vez que os dirigíamos unas palabras. Bueno, como decía antes, el año pasado celebrábamos el 40 aniversario de la legalización de la FRAM. En aquel momento, yo os decía que las asociaciones vecinales habían tenido, a diferencia de otra gente, la gran idea y la habilidad, sobre todo, gracias a muchas personas que estuvieron en ese momento, la gran habilidad de ser capaces de juntarse. En vez de hacer la guerra por su cuenta, en vez de estar aisladas en los barrios, en vez de estar a lo suyo, el movimiento vecinal se caracterizó por la unidad y eso se llevó hasta las últimas consecuencias, creando lo que entonces fue la Federación Provincial y lo que llamamos Federación Regional de Asociaciones Vecinas. Y aquí estamos, 50 años después de que las asociaciones empezasen a cambiar esta ciudad y 41 años después de que la Federación fuese legal con lo que costó. Una de las cosas que sacábamos en la evaluación del año pasado, cuando hacíamos esa conmemoración, era que nos lo habíamos pasado bien, que había sido un día distinto, porque a diferencia de lo que solemos hacer, que es juntarnos para hacer asambleas, pues para intentar cambiar las cosas, ese día habíamos podido disfrutar de un rato sin tener que trabajar, de un rato hablando con compañeros o compañeras, de poder estar haciendo otro tipo de cosas que no era lo típico de, venga, vamos a ver cuál es la reivindicación, cómo la abordamos, cómo conseguimos cambiar las cosas. Y dijimos, pues no podemos privarnos de esos espacios que son los que de alguna manera nos hacen coger fuerza para poder seguir en la tarea. Y por eso decidimos, en la medida de lo posible, dedicar todos los años un día a podernos encontrar, a podernos ver. De ahí que organicemos esto. Además, llevábamos tiempo queriendo dar un cambio a la sede de San Cosme y fue una grandísima oportunidad el poder unir una cosa con la otra y, como hemos hecho hace un rato, hacer un pequeño homenaje a ese gran líder vecinal que fue Pato Cayo. Queríamos que esto fuese un día especial y por eso se lo hemos dedicado a una de esas personas grandes que hicieron grande al movimiento vecinal y a su querida asociación Villarrosa, a otras que de alguna manera salieron de ahí y, por supuesto, a la Federación y al movimiento vecinal. Por eso hoy también es un gran homenaje a Paco. Una de las cosas que hacía Paco era organizar todos los años un concurso de corales. y también hilando un poco por ahí dijimos, pues, qué mejor ocasión que tener un pequeño concierto de una coral y terminar de ir cerrando círculos. Nosotros creemos que esto tiene que continuar, hay muchas personas que necesitan ese reconocimiento que hoy hemos hecho a Paco pero que más adelante queremos seguir haciendo con más personas y esto tiene que ser, como digo, solamente el principio de eso. Así que no mucho más, espero que estéis, que veo que sí, disfrutando de esas impresionantes fotos que son nuestra memoria, son lo que hicisteis, lo que hemos seguido haciendo y lo que no os quepa duda que vamos a seguir. Así que nada, pues, muchas gracias y ahora enseguida vendrá la coral para poder empezar y disfrutar un rato y luego al final del concierto de la coral el poder tener ese rato de no tener que estar cambiando el mundo sino sencillamente compartiéndolo con compañeros o compañeras que son esa gente maravillosa que hace que esta ciudad sea diferente. Muchas gracias. Gracias. Gracias.